Es noche de tormento y lloré cantidad Mi jane ahora dice que no quiere hablar Se le ha acabado el cabo y no dónde repostar O sólo hay un sitio donde poder marchar ¡Hay que ir a la caverna! Es un lugar oscuro que no mora nada Esas vías de la oscuridad esperan a la fechón En cualquier lugar La mojo me dice que esto no le mola No le mola nada Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Somos extraños en la caverna Somos extraños en la caverna Extraños en la caverna Extraños en la caverna Extraños en la caverna Hay que salir de este lugar Oh sí Oh no 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 ¡Suscríbete al canal!